Bienvenidos a Hábitat Soluciones. Para hoy hemos preparado el siguiente material. Hoy en Hábitat Soluciones, veremos el Hotel Blue Spirit en Nozara. Samsung presenta el nuevo Galaxy S6. Y el Banco Nacional nos presenta su sección de bienes temporales. Por favor no se pierda ninguno de los siguientes consejos. Grupo Faro. 20 años de trayectoria en proyectos inmobiliarios de éxito. Innovadores y modernos proyectos urbanísticos acordes a la exigencia del mercado actual. Diseñamos cada proyecto satisfaciendo y sobrepasando las necesidades de nuestros clientes. Creamos el ambiente ideal para vivir con calidad y excelencia. Ofrecemos proyectos con ubicaciones privilegiadas. Construimos en armonía con el medio ambiente. Grupo Faro. Más que propiedades, oportunidades. En venta de bienes del Banco Nacional tenemos excelentes precios en casas, lotes y más. Aproveche. Tasas anuales efectivas fijas en todo el plazo. 5,5% en dólares, 8% en colones. Con financiamiento de hasta el 100% sin prima. Producto exento de comisiones. Contáctenos y conozca nuestros bienes en www.bnventadebienes.com o visite nuestras oficinas. Banco Nacional, más cerca de usted. Villa sitio de ensueño. Casas de playa en condominio. Un entorno de hermosas playas rodeado de bosques y montaña. A 5 minutos de Punta Leona, muy cerca de Herradura y Jacob. Hermosos diseños, finos acabados, gran calidad en su construcción. Piscinas para adultos y niños, juegos infantiles, amplias zonas sociales, vigilancia 24 horas, tapia perimetral, acción de Punta Leona. Villa sitio de ensueño. Un proyecto de constructora Balva. Colorado Hills es un proyecto residencial localizado en Colorado de Avangares, a tan solo dos horas de San José. Clima ideal, calidad de vida, tranquilidad y disfrute de sus residentes. Hermosas vistas a Isla Chira y al Golfo de Nicoya. Financiamiento disponible. Lotes de 5,000 metros cuadrados con todos los servicios. Algunos creen que un bastón nos representa. Nosotros sabemos que hay algo más. Nosotros vivimos una gran verdad. La edad es solo un número. 65 Más, el nuevo ícono de las personas adultas mayores. Búscanos en Facebook, Cadena Mayor. Buscando una propiedad con el mejor respaldo y ubicación a su medida. Hagamos negocio. Banco Nacional presenta la sección de Bienes Temporales. Bienvenidos a la sección de Bienes Temporales del Banco Nacional, donde les traemos más que propiedades, oportunidades. En esta ocasión me acompaña Priscila Rojas, Ejecutiva de Ventas del Banco Nacional. Priscila, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a usted por estar acá. Iniciemos hablando sobre las propiedades que nos vienes a presentar el día de hoy, ubicadas en la zona de Punta Arenas. Claro que sí. La primera propiedad es en la zona de Monteverde. Es una propiedad muy bonita. Es una casa de habitación que se encuentra en un terreno de 5,013 metros cuadrados. Esta casa cuenta con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, una pequeña bodega y cuarto de pilas. Cuenta con dos pequeñas oficinas y contigo a estas hay un galerón que en realidad podría ser usado para algún tipo de negocio. La persona puede optar por ver qué puede poner ahí. Esta casa mide 149,13 metros cuadrados de construcción. Además cuenta con dos oficinas y un galerón que miden 217,31 metros cuadrados de construcción. La propiedad al frente es frente a calle pública de 66,85 metros cuadrados y cuenta también con un muro con esa misma distancia. Si bien es cierto la propiedad se encuentra frente a calle pública, como dije anteriormente, un frente de 66 metros. Lo bonito es que la casa sí se encuentra retirada de la calle. Entonces sí se encuentra como en armonía con lo que es la naturaleza. Excelente oportunidad Priscila y les recordamos a ustedes que estas y otras oportunidades ustedes las pueden encontrar visitando la página del Banco Nacional bnventadevienes.com o bien visitando la sucursal del BN más cercana. Continuamos con más. Continuamos llevándole más que propiedades oportunidades en esta ocasión desde la zona de Esparza. ¿Correcto Priscila? Sí, la siguiente es en Esparza, en el centro de Esparza por la iglesia católica de la esquina noroeste, 175 metros al norte, vamos a encontrar un local comercial. Este local comercial posee un área de 935,88 metros cuadrados y lo que es en construcción son 941 metros cuadrados. De esos 941 metros cuadrados, 575 corresponden a lo que es en sí el local comercial y el restante del área es para lo que es un muro y lo que es el área del parqueo. Una excelente oportunidad sin duda Priscila, pero también le recordamos a los televidentes las condiciones que el Banco Nacional le ofrece a todos los interesados, entre ellas una tasa anual efectiva del 8% en colones y el 5,5% en dólares, pero además de esta tenemos más, ¿verdad? Claro que sí, esas tasas de interés que mencionas son a 20 años, el plazo fijo. También tenemos que no cobramos avalúo, gastos en avalúo, formalización ni honorarios legales. El financiamiento es el 80% del precio del avalúo. Muchas gracias Priscila y bueno, usted sabe que estas y otras propiedades las puede buscar en la página web del Banco Nacional www.bnventadebienes.com o visitando la sucursal del BN más cercana. Continuamos con más oportunidades. Continuamos con Priscila Rojas, ejecutiva de ventas del Banco Nacional, quien nos dará más detalles sobre esta siguiente propiedad ubicada en la zona de Esparza. Priscila, coméntanos. Así es, tenemos otra propiedad más en Esparza. Esta se encuentra en el sector de Macacona, Nances, un kilómetro oeste de la escuela de Nances. Esta propiedad fue antes utilizada como una clínica médica, pero en este momento lo invitamos a usted a que haga de este su negocio y proponga qué es lo que quiera hacer ahora con esta propiedad. En realidad son locales comerciales, consta de dos edificios, uno al frente, que se encuentra frente a calle pública, son 116 metros de calle pública y el otro se encuentra posterior a este principal. Este principal cuenta con cinco locales comerciales, cada uno posee un servicio sanitario. Además tiene lo que es una soda o un comedor al frente y un área de estacionamiento para aproximadamente unos 50 vehículos. Otra excelente oportunidad que le trae el Banco Nacional y para todas esas personas que están interesadas, Priscila, ¿cómo pueden hacer para contactarla? Pues pueden llamarme a mi teléfono celular al 8848-8365 o bien a mi correo electrónico que sería prrojasl arroa bncr.fi.cr. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Con todo gusto, gracias a ustedes más bien por invitarnos nuevamente. Y a ustedes gracias por acompañarnos en esta sección y los esperamos en la próxima sección de Bienes Temporales del Banco Nacional. Hola amigos de Habitat Soluciones. Hoy nos acompaña Edwin, gerente general de Top Casa. ¿Cómo está don Edwin? Bien, muchas gracias Lisette. Top Casa es una empresa importadora que cuenta con una sala de exhibición permanente de mueblería y ferretería. Ofrecen las mejores marcas de productos nacionales e internacionales, garantizados con los mayores estándares de calidad. Pueden encontrar todo lo que necesitan para el sector de construcción, remodelación, ferretería y hogar. Además, brindan el servicio de importación de mercadería desde China para las personas físicas o jurídicas que estén interesadas en incursionar en el comercio internacional. Don Edwin, sabemos que para este mes van a tener una feria. ¿Podría informarnos sobre los detalles? Por supuesto, la feria va a ser el 15 al 17 de mayo, 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Tendremos una feria que se realizará en nuestra instalación de Top Casa. Esta feria está dirigida a las empresas y clientes que quieren crecer y obtener productos innovadores en el sector construcción, remodelación y muebles. Además, aquellas personas o empresas que deseen importar directamente productos de China por medio de Top Casa, ofrecemos asesorías, contactos, variedades y precios. Sería un honor para nosotros recibir su visita. Y Don Edwin, ¿dónde está ubicado Top Casa? Estamos ubicados en Ruta 32 San Miguel de San Domingo, Heredia. Muchas gracias a Don Edwin por su invitación. Y le recordamos, amigos de Habitat Soluciones, que el próximo fin de semana del 15 al 17 de mayo tenemos la feria en Top Casa. ¡Lo esperamos! ¡TOP CASA! Hola, amigos de Habitat Soluciones, estamos en la parrillada de Escalante. Nos acompaña nuestro amigo Juan Carlos, chef y propietario del restaurante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, y tú, Rosemary, un gusto tenerte nuevamente por acá. Un gusto también, estamos complacidos de estar aquí con ustedes y ver el avance que ha tenido el restaurante en estos últimos tres años. Contanos, ¿qué tienes de nuevo? Sí, bueno, estamos enfocándonos un poco en una meta de clientes más exigentes, abriéndonos más al mercado, desarrollando nuevas ideas, nuevos menús, un menú más agresivo. Estamos incluyendo mariscos frescos en diferentes variedades, opciones, para que la gente nos conozca como algo más que un restaurante de carnes. Especializarnos en atún fresco, en la pesca del día, pescas no de arrastre, estamos en contra de los mariscos de arrastre. Sin embargo, queremos ofrecerle a nuestros clientes una mayor variedad. ¿Has cambiado el diseño del restaurante? Ahora es un poco más acogedor. Pues sí, Rosemary, en realidad se le ha metido mucho cariño al restaurante, los clientes lo han apreciado mucho, habilitamos ya toda la terraza techada, un nuevo concepto para que la gente pueda disfrutar con su familia, ya sea un ambiente interno o externo, tenemos acogedores ambientes. Bueno, Juanca, entonces extiéndele una invitación al público para que venga a visitar la parrillada de Escalante. Claro que sí, Rosemary, la invitación cordial a todos nuestros televidentes que nos apoyen, nos visiten. Estamos ubicados en Barrio Escalante, 400 Este y 100 Norte de la Iglesia Santa Teresita. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. Y ya sabe amigos, no se pierdan esta oportunidad, los esperamos. Conozcamos el nuevo Samsung Galaxy S6. Estamos lanzando el nuevo producto del Galaxy S6 Edge y el Galaxy S6. Ok, básicamente nuestra apuesta fue sacar una joya, una combinación de metal y vidrio que va a ser muy asombroso cuando las personas lo utilicen. Y vaya, es una combinación de belleza y poder que ninguna otra marca lo ha logrado. Hay que tener en cuenta que este es un dispositivo que cuenta con procesador poderoso. 64 bits es un procesador de 14 nanómetros. Es un procesador que se puede comparar con un computador. Como pueden ver, voy a mostrarles primero el Edge. Lo que les mencionaba, se pueden agregar hasta 5 personas con colores diferentes. ¿Para qué? Para que cuando esas personas nos llamen, el gap, el espacio que hay entre la pantalla y la mesa, nos va a dar un color para que sepamos quién nos está llamando sin necesidad de levantar el teléfono. Y tan solo podemos poner el dedo en el sensor de latidos y esto va a mandar un mensaje preprogramado a la persona diciéndole que no les podemos contestar en este momento. Son teléfonos que son una joya en realidad. Como puedes ver, tienen vidrio en las dos partes. Tiene Gorilla Glass 4 en la parte frontal y en la parte trasera. Y la combinación de luz que le vaya llegando al teléfono lo hacen muy diferente y vistoso la vista. Para el modelo Edge, vamos a tener el color verde, vamos a tener el color dorado, negro y vamos a tener también el color blanco. Para la versión flat, vamos a tener los mismos colores a diferencia del verde. El verde va a ser reemplazado por un azul. Bueno, básicamente la noche de hoy es la noche del Galaxy S6. Vamos a tener Knox, que es la puesta de Samsung en seguridad móvil. Todo lo que es tema de contenedores, manejo de dispositivos, todo este tipo de cosas y cuestiones de seguridad. Vamos a tener dos espacios especiales con promotores especializados que nos van a explicar cómo funciona la seguridad de Samsung Knox. Una atmósfera de relajación, meditación y en armonía con el entorno natural para la práctica del yoga. Es lo que podrá encontrar en el Hotel Blue Spirit. Vamos a crear una atmósfera toda para todos los que vienen aquí, para que se sientan que hay tranquilidad, hay seclusión, hay una sensación de tranquilidad. Y vamos a proteger el ambiente, para que el trabajo innero que se pueden hacer aquí es muy especial. Y es un tipo de arquitectura y diseño único que hace eso. Blue Spirit ofrece un espacio muy sagrado. Es aquí la tierra, la naturaleza, la gente que está trabajando aquí, la belleza de la arquitectura. Todo eso está diseñado para que cada persona que llega aquí pueda encontrar otra vez esta paz interior. Es un sitio donde ofrecimos muchos programas de yoga, de meditación, de nutrición, de desarrollo personal. Y creemos que es un entorno realmente especial que pueda ayudar a uno a quitarse un poco esas distracciones diarias que no nos dejan realmente escuchar hacia adentro. Hace casi cuatro años, en el 2009, hicimos la primera expo yoga. Y ahí conocí a uno de los fundadores de este lugar, a Estefan. Y ahí empezamos a hablar un poco de lo que era hasta ese momento el yoga en Costa Rica. Así que fue un momento donde hubo una coincidencia, porque fue el momento en que él iba a abrir este año este centro. Y fue el año en que nosotros hicimos la primera expo yoga. Blue Spirit is focused on being integrated into the natural environment that surrounds us. So that we have basically created programs that are about developing inner nature. So the importance is to have the reflection of the incredibly beautiful outer nature that we find here in Costa Rica with the inner nature that one is exploring. So we've built the property very carefully, not to disturb the environment, and to be as ecological as possible in really honoring the beauty around us and making sure that it feels natural to all those that come here. Un programa típico que los profesores organizan aquí son normalmente que hace por una semana. Y durante esa semana hay clases diarias de meditación, de yoga, lecturas. Y también el huésped puede encontrarse aquí con unos terapeutas especializados en masajes, diferentes tratamientos como el shiatsu o medicina china, energía shamanica. También hay coaching de cómo puede uno lograr una vida más sana, nutrición. Todas esas cosas se pueden encontrar aquí. Son siete días en los que vienen a cambiar su ritmo de vida, vienen a comer saludable, vienen a practicar yoga, vienen a meditar, vienen a disfrutar del océano, a disfrutar del silencio y sobre todo de encontrarse a sí mismos. Blue Spirit is focused on those aspects that really promote health and longevity, which is one of the reasons we called ourselves Blue Spirit, based on the fact that we're in one of the great blue zones that exist in the world here. And so our architecture and our design is really based on creating an environment that's healthy for people, amidst nature, and in a way that from our café to the meals that we provide here, and everything is toward an experience for people that creates health in their lives. También lo que es súper bonito aquí es que los participantes inmediatamente forman como una comunidad, una comunidad que es como una familia, y donde uno hace contacto en un modo más profundo de lo normal. Y yo creo que eso también es algo que nutre mucho al corazón y al alma. Blue Spirit está abierto totalmente para los costarricenses, tal vez no es tan conocido, pero sí, todos los ticos podemos venir. Yo inclusive soy una de las que ha tratado de traer costarricenses. Es un poquitito difícil para los ticos porque es un programa de siete días, pero sí se puede, sí se puede y vale la pena. A retreat center is quite unique. This is not a hotel. We don't accept guests for nightly visits or advertise. Essentially, a group that is organized comes from elsewhere, somewhere else in the world, often from Europe or the United States. They come for an entire week and they have a program so that essentially they're renting the space from us with their different students and we provide the type of atmosphere that's almost impossible to get anywhere else almost in the world so that we're no longer considered. Some people say, is this a resort or a hotel? No, not exactly. We're really a meditation center, a yoga retreat center. It's very specific in that what one finds here is not what one finds elsewhere. This is really dedicated to spiritual practice. In many ways, the way an ashram or a yoga center or a type of environment that's really focused only on the inner experience of the person, but surrounded by beauty and an architecture that supports that. And it seems that Blue Spirit is really a success. Because many of our participants come back to the place. The teachers, the instructors that have arrived here, the groups, also come back every year. So, it's a pleasure working here and meeting each other every year with the people that come back. Since we opened four years ago, I've been really pleased to see that the people who come here have such a wonderful experience. We've accomplished more than we dreamed we could have. And people continually speak so highly of the great work that our architect Abraham Valenzuela from Santa Ana has done in creating what for some people is a dreamscape, a kind of environment that really lets them fulfill their aspirations and their desires. And in this regard, one never knows when one begins a project. But actually, this has turned out better than we actually dreamed. Well, Blue Spirit offers a really wonderful environment for one, not only to relax, but to find oneself. Here at Blue Spirit, we are really dedicated to that each person finds their inner peace, which is always there, but many times we don't do it. because our daily life is full of distractions and problems and many things that don't give us space to really listen inside. Blue Spirit for me is a place that gives peace, that transmits peace, and also that changes people. When one comes here, from all the walks of life, from all your routine, it makes you take the time to think about oneself and find yourself. That's what's most important for me of a place like Blue Spirit. It's not just a place, it's a set of wonderful things that happen here that simply don't have a logical explanation, but that, when coming here, they feel. And Blue Spirit is a place that is really international. People come from all over the world, but we especially love when our local visitors from Costa Rica itself come, and we have many people who have now come and done the yoga programs here and partake in the many offerings that Blue Spirit has, because we consider ourselves a beautiful little hidden treasure in Costa Rica where people who are interested in doing meditation, doing yoga, and doing this inner work can find that right in their own backyard is a place like nowhere else. And that's why we've come to Costa Rica, because Costa Rica itself is a place like nowhere else. We continue with more ideas and solutions. Group Faro. 20 years of trajectory in successful projects and innovative and modern projects urbanistic projects according to the requirements of the current market. We design each project satisfying and overpassing the needs of our clients. Group Faro. Más que propiedades, oportunidades. En Venta de Bienes del Banco Nacional tenemos excelentes precios en casas, lotes y más. Aproveche. Tasas anuales efectivas fijas en todo el plazo. 5,5% en dólares, 8% en colones, con financiamiento de hasta el 100% sin prima. Producto exento de comisiones. Contáctenos y conozca nuestros bienes en www.bnventadebienes.com o visite nuestras oficinas. Banco Nacional. Más cerca de usted. Villa Sitio de Ensueño. Casas de playa en condominio. Un entorno de hermosas playas, rodeado de bosques y montaña. A 5 minutos de Punta Leona, muy cerca de Herradura y Jacob. Hermosos diseños. Finos acabados. Gran calidad en su construcción. Piscinas para adultos y niños. Juegos infantiles. Amplias zonas sociales. Vigilancia 24 horas. Tapia Perimetral. Acción de Punta Leona. Villa Sitio de Ensueño. Un proyecto de constructora Balva. Colorado Hills es un proyecto residencial localizado en Colorado de Adancares, a tan solo dos horas de San José. Clima ideal, calidad de vida, tranquilidad y disfrute de sus residentes. Hermosas vistas a Isla Chira y al Golfo de Nicoya. Financiamiento disponible. Lotes de 5 mil metros cuadrados con todos los servicios. Algunos creen que un bastón nos representa. Nosotros sabemos que hay algo más. Nosotros vivimos una gran verdad. La edad es solo un número. 65 más, el nuevo ícono de las personas adultas mayores. Búscanos en Facebook, Cadena Mayor. Los invitamos a visitar nuestra página web habitatsoluciones.com. En este sitio encontrará un link a nuestro canal en YouTube, donde podrá ver todos nuestros videos. Gracias por permitirnos compartir Habitat Soluciones. Y nos vemos el próximo sábado a las 12 de mediodía, aquí por su Telepica. Un saludo o el Réal en Instagram. ¡Gracias por hacer una vista de la imagen en Instagram! ¡Gracias por ver el video! No a todos los videos. ¡Concriebocupu! ¡Concriebocu! Si no te hagas una pregunta en Instagram. ¡Seis conmarchadel. No a todos los contenidos! Gracias por ver el video.